Estamos viendo ahí, el estacionamiento está llenísimo, son las 9 de la mañana apenas Cosco está queriendo abrir y está lleno. La gente está en furor. Oh my God, las líneas. Pueden ver, ahí está la policía para controlar la situación. La línea está comenzando allá, está doble, triple. Aquí empezó a caminar. Oh, sí. Ha empezado a caminar esta cosa después de un buen rato. Vamos a ver qué pasa. Estamos en las aventuras del... Oh, chulada. Está serio, ¿eh? Saludos, saludos, ¿eh? Vale, vale. Ahí todo, hasta allá llega donde estábamos. Ok, hasta aquí es donde estábamos nosotros. Este es el área donde nosotros estábamos. Pero recuerden que ya entró mucha, muchísima gente. Demasiada gente. Ahí hay alguien queriendo pasar. Vamos a ver qué están pasando. ¿Ve? Están vehículos queriendo. Vehículos están frenándolos. Bien. Ok, que le vaya bien. ahí está la policía la gente sigue viniendo hoy vamos a morir de algo